Bien, ¿y qué es lo que se te cuestiona, que dice que no llegas a los kilos? Sí, pero nadie dice cosas, porque no pesa nada antes, prima. Cuéntame, ¿cómo fue la carrera? Porque vemos que se te cruza y te molesta. Sí, fue una carrera muy accidentada, pero bueno, tuve un reclamo y al sacar fue la suerte de ese segundo y bueno, me la dio. Bueno, felicitaciones, te quedas con el triunfo. ¿Para dónde se llevan este triunfo? Para Campillo.